¡Suscríbete al canal! Este me ha tocado a mi antes en el equipo El USM Lucas este Y se ha cogido la Kinesa en competitivo Y además ha quedado súper negativo Porque en el otro equipo había una Sky Y una Una Maeve Que la han reventado, no una Maeve era Que la han reventado, ni se ha movido el sitio Míralo No ha elegido Me ha dejado cinco minutos de tirafuera Era muy malo Gracias a Dios Gracias, gracias, gracias Gracias Bebida fuerte es malillo Ninjaki mantocan contra antes Y lo hacía Relativamente bien Bebida fuerte es malete Un atacante Una Un flanqueador en mi equipo Vale En el otro equipo En el equipo contrario hay un curandero Y un Rukus De pena Tío Lucas Ese Onda Tienen dos tanks Dos tanks Y un curandero Voy a molestar No 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 Cógete tank Tío Voy a pillar cacho ahora Me podría haber cogido curandero Ah, ya no puedo cambiar No veas con los nombres Terminados en ninja O sea Empezaba en ninja No Si ves vídeo A mi colega Borja Que se llama Ninjatix En la 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 No lo digo Por él Sino porque es que veo Mucho Mucho Nombre Terminado en Ninja Ninja No sé Qué Ninja No sé Cuánto Demon Lord Spock A ver si De verdad Me ayudas En el centro Y me curas Bien Bien Pues nada Me cogí un tank No me quedaba otra Los cochinetes estos Se cogen dos de ataque Y un Menos mal Que por lo menos Pantano radiante Empezamos Unas series De nivel 15 Va a ser Medio Inmortal Tío Da fosa Hay un Booking No me había dado cuenta Qué pesados Tío Dos atacantes Yo el ninja King Este no sé Lo que va a hacer Pero bueno Va a pillar Cacho Más que yo Seguro No sé No sé No sé Que se Que tiene En el fondo Pantalla Y el único Que vaya a Pillar La base Será yo Y me tenga Enfrentar Siempre A 5 O 4 Jugadores Que no sería La primera vez No sería La primera vez Lo malo de este juego Pues que depende Es un juego De equipo Si uno no hace Su función Su trabajo Curar El slash Dar Ese no ni carga El personaje O que Tío Con lesiones Tercer mundistas Tío Telita Bueno Pues como iba diciendo Si uno no hace El trabajo Pues lógicamente Perjudica al equipo Si llevas curandero Y no curas Pues Como si no llevas Personaje de apoyo Si llevas Flanqueador Y no flanqueas Como si no llevara El flanqueador Tiene que tener Los sesos Suficientes De atacar A los que tienen Menos salud O a los que Estén tocados Y siempre Por sus laterales Sus puntos muertos O sea Por detrás Por los lados Que me esté mirando Para delante Cosas así Porque tienen poquita vida Pero son contundentes Y yo que llevo El tank Pues En primera línea Pues si no hicieron Mi trabajo ¿Quién iba a pillar La base del medio? ¿Quién iba a conseguir ganar? Al fin y al cabo Se gana por coger La Las cuatro bases Porque si quedas 3-3 Porque si Has perdido la base Y has defendido bien Te terminas uno-uno Así todas las rondas Hasta la última La última ronda Es de que capture la base Simple y llanamente Hey there Está atacada por el lado Está atacada por el lado Y ya está atacada por el lado Y ya está atacada por el lado Y ya está atacada por el lado Esto es tank tank, como veis Hostia, ha salido con la barrera y todo me ha matado A ver, ya se que quita vida, se me ha dado muchos, pero me había puesto el totten y todo No pasa nada, no pasa nada, vamos a aguantar los golpes Malo que tengo es que no puedo correr Pero bueno, que tenga una tía detrás es lo que pasa, la de Darkon no es capaz de dar a la Maeve Se mueve tan rápido, que los está reventando, también le pasa a la Willow Si, es cuestión de conocer los personajes Si te lo hagan, te lo hagan Si, no te lo hagan Lo hagan, lo hagan Mejoras por sorpresa Uh, margen el Ahora falta que hay ayuda Que ayudar más, eh, la curandera no me ha curado más, eh, tío Uh, la muerte Oh, la muerte Defend the objective! Esto me ayudará. Point spawning in 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Bueno! ¿No vienen o qué? Voy a ir para arriba Como han venido todos por un mismo lado Me voy a masar Me voy a masar Estoy solo tío Que malos que son macho Suyo Muerto tío, es que esto no lo remata nadie tío ¿Qué están haciendo los que van conmigo? Están haciendo una mierda tío Ni una mierda Las cosas como son, ni una mierda tío Que me tenga que enfrentar yo a cuatro tíos Es increíble No, no me cura Pero por qué va a esos tío Que vigilen el puto carro ¿Por qué se van para allá? Ok, lejos Es increíble Bien, no yine No lejos No, no. No lejos Ya se la he ido ¿Queréis matarlo? Que no lo habéis matado El Rupert por atrás De verdad, tío Que malos que son El forte ese es malísimo Ya lo había dicho La curandera tampoco es muy buena Y eso que es nivel 14 o así He visto que Me he acostumbrado a jugar con tonto Venga, hombre Que los he paralizado a dos Ahí Help the middle Help the middle Defend the objective Be careful left flank Be careful left flank Fis Que pena Que pena, tío Aún te mandan a callar Los cracks Que no están haciendo su trabajo Gracias Ahora se me han curado Oh, tío Y este los mata a todos por detrás Tío, no se entera ninguno Madre mía Que mojón Que Que bien Partida acabada Les han largado Algunos Porque son tan Que leches Y ver qué hago aquí Que puta trampa es esta, tío Que trampa es esta, tío Que trampa es esta, tío Son unos putos noobs, tío Siempre hay cuatro tíos Siempre sobreviven cuatro tíos Es imposible cuando son todos juntos No, no se entera No, no se entera Se cree, claro, como los de mi equipo son idiotas pues se creen que los demás son músicos Es que... madre mía Plankador que ataca por delante Ya, ya, ya No, no, no Me he quedado sin doble, justo Bueno, es igual, no me ha matado Pero vamos, que me he quedado justo para rematar la bola No me hubiera ni matado ¡Nos! ¡No! ¡No! Solo, ¡no! Te utilizo con esta comuna ¡Nos! ¡Para hacerme la cabana! Venga, va A ver si de verdad ¿Dónde está? Tú, ayuda del medio Ayuda del medio y los ganamos 5, 4, 3, 2, 1 Sí, buen juego No estoy mal, ¿verdad? Unplastable ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo! ¡Bien! 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 Menos mal que se han espabilado en la última Por favor, pero lo han hecho difícil, ¿eh? Más difícil de lo que es realmente Yo como tank valgo mucho Pero necesito ayuda, lógicamente, es un trabajo de equipo Siempre voy a ir a capturar la base Siempre voy a ir a capturar la base Mira todos muertos ahí La que se había bugueado en la partida Ese ha sido el momento que he visto que se han muerto todos Una cosa increíble, ¿sabes? O sea, se ha quedado la pantalla congelada Pensaba que estaba en medio Luego resulta que estoy en base Y todos muertos con una expresión de las helis, tío Menos yo, claro que estaba lejos Madre mía Y con dos tanks y los he freído, tío Nada que hacer Eso sí Me han matado doce veces Es mucho para un tank Doce veces porque es que me he visto En multitudes de ocasiones Me he visto, pues, eso Yo contra cuatro o cinco Y todo mi equipo muerto Increíble Increíble, tío Es que es increíble Eso es increíble, ¿no? La culandera, ¿cuánto ha curado? 65 Está mal Pero no se ha metido dentro de base Muerte demasiado también Pues nada, chicos Espero que os haya gustado No os voy a comentar de like Nos vemos en los siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Adiós